Nuestros productos Finca El Ensueño Lavado Sus notas en catación son predominantemente cítricas Es la estrella para el cold brew o extracción en frío Finca El Ensueño Honey Café procesado de una forma artesanal secado directamente al sol en camas africanas y con movimiento manual constante Este café fue premiado en el concurso internacional de cafés tostados al origen AFA en París 2017 en la categoría de Cafés Ácidos Afrutados obteniendo una medalla de plata en el cual concursaron más de 163 muestras de cafés de 23 países House Blend La mezcla de la casa diseñada para brindar una acidez agradable considerado uno de los 7 mejores cafés de México por Premio Sabor Expo Café 2017 Hacienda Guadalupe Este café también fue premiado en el concurso internacional de cafés tostados al origen AFA en París 2017 obteniendo una medalla de plata en la categoría de Cafés Ácidos Aromáticos Drip Coffee Nuestra mezcla balanceada de una forma fácil y práctica Empacado con nitrógeno gasificado para garantizar su durabilidad y calidad solo necesitas agregar agua caliente a aproximadamente 90 grados centígrados y en 2 minutos tendrás listo un delicioso café americano en cualquier parte que te encuentres en la casa, en la oficina o en el campo La miel es uno de nuestros productos estrella deliciosa, ligera y saludable Las plantaciones de tres o café no solo producen este maravilloso grano también durante la floración de las plantas de café sirven como alimento para miles de abejas que a partir de estas flores crean la deliciosa miel de tres o café Somos el reflejo de todo el trabajo y esfuerzo reunido en lo que ya es una tradición familiar para poder ofrecerte una deliciosa taza de trezo ¡Café de especialidad!